El proceso se ha venido desarrollando en completa normalidad, se lograron instalar el 100% de las mesas de sufragio pasadas las 8 de la mañana, se está anotando la participación significativa de la población, de los electores, también de los miembros de mesa, la seguridad está siendo garantizada a través de la Policía Nacional, del Ejército, la participación de los organismos del sistema electoral, así como del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia para darle todo el contexto de observación al proceso electoral, el cual se está desarrollando, como indicó, de una manera normal. ¿Algún incidente? Ningún incidente reportado hasta el momento. 45, 45 con la señora Navarro, Navarro. nécessaire, infinite rueda de salud. Aukey. L cricket en Hybridado mediante. Sonido del Ejército. Sonido del Ejército. Sonido del Ejército. Luta del Ejército. Enrique dos. Autónomo de ejército. Sonido del Ejército. Muchas gracias.